Putos, 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 estoy en San Vicente y no se cumpla dinero porque te vas a soledad Te vas a rentar Saludos a los camarógrafos Para mi abuela que se vio en el gym y para mi familia que quizá ando a Colombia y para mis miradores que están en internet aunque no tengan Y nada, bien La costa caribeña Y les vamos a cantar una cancioncita ahí bien pequeña El tiempo pasó como una estrella fugaz y tu amor falleció de mi vida y gris Quisiera encontrar el tiempo otra vez y volverte a detener Ya no puedo sin tu amor el mundo caiga sobre mi Hay que ramear Quisiera volver a tenerte a más presente Te quedé cerca de Miguel Mis ojos lloran por ti No hace tanta falta No hace como de mi vista te pusiste marcha Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y yo me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Que era después de que hice luego un video perdí Creo que eso no es punto ante los ojos de Dios Le di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te guardé un día por ti Y pensar a él El que está lejos de mi Ahora solo me quedan aquellos Que una de tus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrilla mamá Yo canto para que sea el cielo azul Y yo para que me dejen vivir en el mar Y yo para que sea el cielo Y yo para que bushes Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!